Esta tiene que ser la navidad más rara de la historia Porque esta señora acaba de lanzar un video musical navideño Y es lo más raro que vas a ver en tu p*** vida ¡Feliz navidad malditos degenerados! Espero que estén esperando sus regalos, armando la cena Y esperando a que tu tío raro se vista de Papá Noel para allá, tú sabes Y digamos que esta es tu tía rara Y ha hecho uno de los peores videos musicales de navidad de toda la historia ¡What the f*** mis ojos! ¿Se murió? ¿Qué carajo está pasando en este video? ¿Por qué está calata? ¿Por qué le disparan en la cabeza? Aunque si se me aparece eso, yo también lo haría Pero no, no entiendes Hay mucho más Esta navidad me comeré un tibón Y no lloraré por ti ¡Aquí! 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 Esto es navidad o película de terror Nada de esto tiene sentido Como una señora de la tercera edad va por todo el vecindario a dar amor navideño Y la reciben con esto, esto y toma Me recordó mucho a este video navideño de Wad hace años Frosty the Snowman Y Ebony the Scrooge Miren, no sé de dónde carajo salió este video Pero supuestamente esta señora es muy famosa en España ¡Coño joder! Pero si ven esto, tiene que ser la peor navidad de toda la historia ¿Te imaginas que los niños vean esto? Y esto Se trauman de por vida porque al final se convierte en el Grinch Así es chicos, Mamanuela es canon Pero si te pones a pensar, navidad se trata de esto Darle amor a todos sus vecinos Y que todos te manden a la mierda Y en este 2023 lo único que puedo decir de navidad Es que la navidad está cada vez Más rara ¡Como la navidad en Perú! Sí, todos sabemos que los peruanos son muy creativos Y llevan el espíritu navideño a todas partes Literalmente ¡What the fuck Papanuel! ¿Tan bajo has caído? No sabía que la situación estaba tan mal Que tengas que recurrir a conducir un transporte público ¿Qué te va a regalar para navidad? ¿Un asalto? Pero lo que más me sorprendió Fueron esos elfos ayudantes Y si te das cuenta Tienen una cuenta de TikTok Y paran subiendo videos de esto En el Perú no te aburres nunca Porque mientras tú celebras tu navidad así en otros países En Perú se celebra así ¡What the fuck! Y esto parece Warzone Por eso el Perú es uno de los mejores lugares del mundo Tienes mucha comida rica Y estos espectáculos por navidad Y si no lo sabes Ahora lo sabes Bueno chicos Todos hemos olvidado de lo que realmente se trata la navidad No, no se trata del nacimiento del niño Jesús De los regalos de la cena No, se trata de Traumar a los niños Y qué mejor que tu tío raro disfrazado del Grinch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿What the fucking fuck? Estos nunca Y me refiero a que nunca van a querer saber nada de navidad en toda su vida ¡Mírale las caras! ¡Suscríbete al canal! Si eso no es un trauma psicológico de por vida No sé qué es Ya tienen suficiente con los regalos falsos que le dan en navidad ¿Y ahora los hacen pasar por una tortura psicológica? De eso se trata la navidad Traumar a las nuevas generaciones Por eso te deseo traumas y risas esta navidad Y si me quieres dar un regalo a mi de navidad Solo hazte miembro del canal Cuesta solo un dólar para tener What the fuck show Para todo el próximo año Espero que la pasen bien con la familia Con sus amigos Con sus flacas riquitix Con sus tapus Como siempre Yo soy Monf Me voy a comer ese pavo Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes! ¡Feliz Navidad!